Este tema se lo voy a dedicar especialmente para el ingeniero Davis que cuando enamoró a su esposa, cuando iba allá, ahí a la escuela, cuando iba a la universidad mi compadre Davis, enamoró a su señora esposa, ¿verdad? Se llama y se titula Amor de Estudiante. Y venga para Agüero Lle, inseparable de Cholula, venga para producir el esmalo, la que me valió, sabón, y cómo se llama. A comenzar para la Uncolar, por los que no ven, por su lugar, chiquilla te voy a querer, para la update de foolera. Venga para el zapo, zapo, huevo, Angie, 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 bers PK, todos los tiernos del baño de México, San Luis yess, Sábado, para mí. Tu risa de niña creo escuchar Venga, venga, venga Ay, no puede mirar La cámara que desnuda Y tu timidez Yo descubrí por primera vez ¿Y cómo se llama? Venga, venga, venga Producho de paul La que te va a llevar Mi niña creo escuchar No me hay, no puedes mirar Tus ojos, tu pelo y tu timidez Yo descubrí por primera vez Venga para el freno Su amor Se llama amor de estudiantes Cálido, beso, tierno, inocente Venga para estrella en la tierra Estudiante, cálido, beso, tierno, inocente La que te desaluzca de mi novia Sabo Ya no se acompaña el sonido dinámico La que te desaluzca de mi novia Venga, 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 venga La voz oficial del sonido dinámico Espero el recreo, pues te quiero Allá en el patio te voy a esperar Estás complicada, no puedes salir Tienes malas notas por no las estudiar Venga, 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 venga Se llama amor de estudiantes Sí, señor Venga, venga, venga Venga amor de estudiantes Amor, amor, amor Y nos vamos a casa Eres mi amor de estudiantes Cálido, beso, tierno, inocente Eres mi amor de estudiantes Ya se va, ya se va Cálido, beso, tierno, inocente Se va amor de estudiantes Eres mi amor de estudiantes Ya se va, ya se va Si señor, a hacer nada más nos dijo el tema Amor de estudiante en esta noche